Con la más pura expresión de mi adorada romanza En este ritmo de danza quise contarte mi amor No sé si tuviste ganas o quizás fue por tu sueño O no pusiste el empeño para abrirme la ventana Con la más pura expresión de mi adorada romanza En este ritmo de danza quise contarte mi amor No sé si tuviste ganas o quizás fue por tu sueño O no pusiste el empeño para abrirme la ventana En una noche de luna, luna de plata Donde canta una por una mis serenatas Yo te cante mis canciones Para adorarte Y viendo que no salías Fui con mi música a otra parte Y además me convencía Que ya no debía amarte En una noche de luna, luna de plata Donde canta una por una mis serenatas Yo te cante mis canciones Para adorarte Y viendo que no salías Fui con mi música a otra parte Y además me convencía Que ya no debía amarte En una noche de luna, luna de plata Con la más pura expresión De mi adorada romanza En este ritmo de danza En este ritmo de danza quise contarte mi amor No sé si tuviste ganas O quizás fue por tu sueño O no pusiste el empeño para abrirme la ventana En una noche de luna, luna de plata Donde canta una por una mis serenatas Yo te cante mis canciones Para adorarte Y viendo que no salías Fui con mi música a otra parte Y además me convencía Que ya no debía amarte En una noche de luna, luna de plata Donde canta una por una mis serenatas Yo te cante mis canciones Para adorarte Y viendo que no salías Fui con mi música a otra parte Y además me convencía Que ya no debía amarte En una noche de luna, luna de plata A ver, un fuerte aplauso entonces Para Andrés Eloy Bermúdez Quien nos decía La Romanza Ahora vamos a escucharlo Con una gaita Que hay una gaita que Muy bien montada por nuestros músicos La van a escuchar ahora En el género de danza Una gaita que fue interpretada También por un niñito En años anteriores Y quedó como gaita del año Acá en el Estado Sur Con ustedes Andrés Bermúdez Interpretándoles Hablame de Maracaibo Solo le pido a mi Dios del cielo Que me dé vida y me dé garganta Para cantarte bendita gaita Porque para eso nací gaitero Y si es posible Virgen Chinita Más un deseo es Míranamelo Si nací en esta tierra Bendita en Maracaibo Me muero Me muero Háblame de Maracaibo Tierra bendita Tierra del viejo Golpe Pascuero Mi patria chica Tierra del sol Cuna de gaiteros Por ella canto Por ella vivo Por ella muero Háblame de Maracaibo Soy solo un niño Y a vos te digo Que es mi ciudad Desde ese puente Se vi un gran lago La inmensidad Y en la basílica Está la virgen Chiquiquirá Háblame de Maracaibo De la grandeza Maracaibo La doy reverencia En mi estribillo Esta gaita La canta un niño Que da la vida Por esta tierra La cátedra La plaza varal La procesión La calle derecha Aún me faltan cosas Por contar Siga escribiendo Poeta Háblame de Maracaibo Tierra bendita Tierra del viejo Golpe Pascuero Mi patria chica Tierra del sol Cuna de gaiteros Por ella canto Por ella vivo Por ella muero Tierra Háblame de Maracaibo Soy solo un niño Y a vos te digo Que es mi ciudad Desde ese puente Se vi un gran lago La inmensidad Y en la basílica Está la virgen Chiquiquirá Háblame de Maracaibo Y a vos te digo ¡L1-T4 Schluss! A vos te digo